Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a hablar sobre el nuevo parche que debería de tener lugar hoy día jueves. Digo debería porque normalmente es el día que selecciona, ¿vale? Para hacer las actualizaciones de Dota Underlords, pero ya se sabe, cuando suelen tener problemas pues lo demoran un poquito para viernes o sábado. Pero si todo va bien lo tendremos a lo largo del día de hoy en el que se van a cambiar varias cosas. Entre ellas los modos de juego, gente. Ahora vamos a tener dos modos de juego, uno que sea casual y otro que sea clasificatorio. Y además se van a actualizar las skins, el look, la apariencia de los personajes, ¿vale? Vamos a ir viendo también las diferentes apariencias de los personajes en ese cambio que van a tener ahora de una estrella, dos estrellas y tres estrellas. Pero antes de ponernos con eso, que lo dejaré de fondo en el vídeo, os quiero comentar una cosa que ya he estado hablando estos días atrás en los directos de Twitch. Ya sabéis que suelo estar todas las noches ahí streameando en Yugo con 3Y barra baja TV sobre los nuevos puntos de clasificación en partida, ¿vale? Así es como van a funcionar las Ranked a partir de ahora. Si quedamos primero, segundo, tercero, cuarto sumaremos puntos y quinto, sexto, séptimo, octavo restaremos puntos. Igual que hasta ahora, pero no se va a tener en cuenta el rango de la gente con la que nos empareje, ¿vale? Si quedamos primero, siempre vamos a ganar 100, segundo vamos a ganar 75, tercero 50 y cuarto vamos a ganar 15. Y quinto será menos 15, sexto menos 50, séptimo menos 75 y octavo menos 100. Además, estáis viendo aquí abajo en pantalla, ¿vale? Los puntos necesarios, ¿vale? Para ir clasificando según los rangos ese incremento que necesitamos. Y luego tenemos en blanco resaltados los puntos adicionales de clasificación, ¿vale? Una vez explicado esto, vamos a ir con las notas del parche, ¿vale? El adelanto del parche, mejor dicho, porque el parche todavía no está aplicado. Que bueno, ya lo tenemos disponible desde la semana pasada, pero me he estado esperando a que llegue el día del parche para tenerlo más reciente, ¿vale? Voy a ir leyendo y nos comentan que con la próxima actualización habrá grandes cambios al emparejamiento en clasificatorio. La verdad es que sí. Nos dicen que muchos de vosotros no os habéis hecho saber que os gustaría tener un lugar para experimentar con diferentes estrategias o para jugar de forma casual sin tener que preocuparse por la clasificación, razón por la cual han tomado la decisión de crear dos formas de juego casual y clasificatorio. Y aquí nos la explican un poco a continuación. En la casual nos enfrentaremos a rivales con el mismo nivel de habilidad, podemos ponernos en cola nosotros solos o con amigos, y es donde podemos experimentar con nuevas estrategias o completar esos esquivos desafíos. Nos dicen pues esas misiones que son más difíciles a lo mejor de hacer en Ranked porque nos pueden llevar a la derrota o porque hay que hacer estrategias muy específicas y muy extremas y en Ranked no siempre digamos que es sencillo completarlas. Así que aquí en modo casual vamos a poder centrarnos en completar misiones y además cada día tendremos desafíos con los que podemos obtener logros, ¿vale? Esto sería el modo casual. Y luego aparte tenemos el modo clasificatorio, el modo Ranked, ¿vale? Donde únicamente podemos buscar partidas para jugar nosotros solos, gente. Solo podemos entrar a la búsqueda de partidas, solo podemos entrar en cola nosotros solos. Y se tendrá en cuenta el rango para la búsqueda de rivales. Los jugadores nuevos deberán desbloquear el modo de clasificatorio jugando 5 partidas casuales. Y luego dicen, no os preocupéis, las cuentas con al menos una partida multijugador ya jugada quedarán exentas. Quiere decir que toda la gente que ya llevamos jugando desde el principio, de igual que hayamos jugado una, dos o tres veces, no necesitamos hacer esas 5 partidas de modo casual. Ya podemos entrar directamente al clasificatorio. Pero esto sí que va a funcionar para toda la gente que descargue el juego y empiece de nuevo, ¿vale? Vais a tener que jugar 5 partidas casuales para poder optar al modo clasificatorio. Además también en este modo tendremos cada día desafíos con los que podremos obtener logros. Luego nos comentan también que han recibido un montón de comentarios sobre jugadores que estaban confundidos tratando de comprender cómo funcionaba lo de las promociones y gradaciones de rango, cómo se subía, cómo se bajaba. Y como ya hemos visto en la imagen que he comentado al principio, ahora nos dicen que tu rango es un número que podemos ver que se mueve hacia arriba y hacia abajo de manera predecible. Con esto quiero entender que en cuanto tengamos el parche ya operativo vamos a poder ver esa barrita de nivel, esa barrita de rango que tanto se estaba pidiendo. Este cambio se basa únicamente en tu posición al terminar una partida clasificatoria y no depende de la posición de tus rivales, ¿vale gente? Como ya hemos visto en la imagen del principio, simplemente dependiendo de la posición donde quedemos vamos a sumar o a restar puntos. Cada vez que alcanzas el siguiente rango menor también te otorgamos puntos de bonificación. Al igual que antes, una vez que obtienes un rango mayor, este se bloquea y no puedes bajar de rango, ¿vale? Esos puntos de bonificación serían los que ya hemos visto en la imagen del principio, que venían debajo del numerito necesario para llegar a cada rango, pues ese numerito de bonificación al pasar de un rango a otro. Luego también nos comentan en una nota que en la próxima actualización, el parche que estamos hablando, el rango actual se convertirá al nuevo sistema y los señores de aguja blanca se convertirán todos en Gran Jefe 5 y se borrará su marcador. Por lo tanto, habrá que jugar de nuevo para entrar a ese top mundial y ser señor de aguja blanca. Por último, terminan diciendo que el sistema de clasificación cumple dos objetivos de diseño que están fundamentalmente en tensión. Algunos jugadores quieren que el sistema mida el progreso, mientras que otros quieren que sea una medida clara y objetiva de la habilidad y esperan que con este nuevo diseño, más transparente, se logre un mejor equilibrio entre estos objetivos. Pero como todas las cosas en Underlords, nada es definitivo y continuarán mejorando estas y otras características en función de los comentarios. Por último, decir que para toda la gente que esté triste porque no va a poder jugar Ranked con amigos ya que solo se puede entrar en cola en solitario, no os preocupéis porque ya han estado hablando por Twitter y están barajando la opción de hacer un clasificatorio por equipos, donde entremos en cola, por ejemplo, con un amigo y todo el mundo también entre en equipos de dos o que se entre en equipos de cuatro. Claro, ¿vale? Están pensando en meter esa opción, en meter ese modo también al juego. Así que nada gente, hasta aquí este breve vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Espero como siempre vuestros comentarios. Por favor, dejadme aquí abajo en la caja de comentarios de todos los héroes que hemos estado viendo a lo largo del vídeo cuál es el que más os ha molado, qué pensáis de las nuevas apariencias de los personajes en esa subida de nivel, en esa subida de estrellas. Y como siempre, pues también me podéis dejar cualquier pregunta que tengáis, cualquier sugerencia, cualquier cosa que queráis decir en definitiva aquí abajo. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords y ya sabéis que estoy todas las noches metiéndole caña al juego en mi Twitch, yugo con 3y barra baja tv. Dicho todo esto gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.